El Coordinador Zonal Sur del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, Raúl Parra, manifiesta que el fenómeno del Niño puede darse con mayor fuerza a partir del mes de noviembre de 2023. Esto se debe a los efectos naturales que se han dado a lo largo del año. Bueno, actualmente la configuración atmosférica ha sido favorable para que en este año 2023 y posiblemente 2024 estemos bajo los efectos del fenómeno del Niño. Uno de estos efectos también es de estos incendios que se han provocado y que ya se han visto en anteriores fenómenos del Niño, como en el 2015-2016, donde se quemaron 54 hectáreas a nivel Ecuador. Actualmente se han quemado 12 mil hectáreas aproximadamente, según informes de imágenes satelitales. Y estas condiciones estarían dentro de lo normal porque se causan anomalías por este tipo de fenómeno del Niño. Ya hablando un poco más sobre el fenómeno del Niño, nosotros esperamos como INAMI y dentro del Comité ERFEN que a partir de noviembre se incrementen las precipitaciones a nivel Ecuador, principalmente en la zona litoral y sierra. En la zona de la Amazonía, como ustedes saben, estamos por estiaje y eso es normalmente las condiciones que se dan en el fenómeno del Niño, estiaje en la Amazonía. Así también se refirió al intenso calor que se da en los últimos días en el Ecuador, explicando que este escenario responde, entre otros factores, al poco contenido de humidad en el ambiente, procesos de radiación diurnos, ingreso de masas de aire seco y cálidas, así como la configuración de los vientos. Por ello, recomendó a la ciudadanía tomar precauciones y protección adicional para las actividades en el día, la hidratación y evitar exposición innecesaria al aire libre son otros de los consejos. Bueno, nosotros como INAMI no hemos hablado de una ola de calor, no, más, sino de boletines que hemos generado, de incremento de temperaturas, principalmente en horas del día, y esto es debido a que tenemos ingreso de aire seco, lo cual favorece para que sea en estas condiciones. Nosotros como INAMI lo que hemos planificado siempre es sacar nuestros boletines de alerta en nuestras diferentes plataformas y redes sociales y trabajar de la mano de la Secretaría de Gestión de Riesgos y el ECU-911, emitiendo los boletines con semanas de anterioridad para que ellos estén preparados para este tipo de eventos. Finalmente, Raúl Parra, coordinador zonal de la región sur del Distrito de Metrología e Hidrología, recomendó a las autoridades y ciudadanía en general a mantenerse en alerta ante la llegada del fenómeno del niño a fin de evitar mayores contratiempos. Como recomendación es que se mantengan informados mediante nuestras redes sociales, página web y fuentes oficiales. Para la Minka TV informó Edwin Morocho.